y a su nombre sea la gloria bendito sea el poderoso nombre de nuestro señor jesucristo dios bendiga a toda la gente que nos ve de diferente país diferentes pueblos bienvenido a su espacio tiempo finales bíblico porque le pusimos a este canal tiempo finales bíblico porque estamos tratando los temas acerca de los tiempos del fin y muchas personas se sorprenden por cada cosa que acontece hoy en día sobre la faz de la tierra pero acuérdense que esto es bíblico lo que ha estado aconteciendo en estos últimos tiempos si usted no se quiere sorprender de lo que acontece lea la biblia le hace a mateo 24 completo le hace muchas cartas que escribió pablo gran misionero del señor y usted verá que todo lo que está aconteciendo está profetizado en la santa palabra del señor la única fuente de revelación más segura por ejemplo la biblia dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y eso es lo que estamos mirando un enfriamiento en cuanto al amor la biblia la biblia dice que también qué esposo muchas veces aborrecerá la esposa esposa al esposo padre con hijo hijo con padre entonces hermano tenemos que estar esta vez es en alerta pueblo de dios tenemos que ayunar más yo siempre he dicho tenemos que orar más tenemos que leer más la biblia tenemos que adorar más tenemos que alabar más al señor porque estamos los últimos tiempos y traigo este caso de él niño o del adolescente de rosa donde aún todavía a él es que se investiga yo lo que no entiendo por qué no se investiga más persona yo lo que digo es por qué no capturan al padrastro de él también para someterlo bajo investigaciones porque de rosa no vivía con su papá en la media con su madre la madre aparece con 46 puñaladillas irina garcía supuestamente era él él era el único que estaba en la casa y la policía lo captura era un niño de 12 años recién cumpliendo 13 supuestamente se dice que esta doña o esta señora vivía con un nuevo esposo llamado frank ramo frank ramo estaba de vacaciones pero ese día decidió trabajar y estaba supuestamente en georgia frank ramo es supuestamente portito ve se entera de lo que está aconteciendo y llama supuestamente a la casa no le toman el teléfono no irina no le tome el teléfono el niño no le tome el teléfono supuestamente ahí que yo voy escúcheme bien escúcheme bien escucha lo que yo le voy a decir supuestamente estoy hablando de la versión de frank ramo supuestamente digo supuestamente porque tampoco yo estaba ahí pero supuestamente hay una cámara que estaba grabando grabando la niña recién nacida porque para el que no sabía la mamá de ver es rosa irina garcía tenía 14 días que había dado a luz supuestamente supuestamente frank ramo trata de revisar la cámara supuestamente él por eso repito supuestamente 10 mil veces supuestamente revisa la cámara después que revisa la cámara dice él que la policía se llevó la cámara y hasta ahora de la cámara lo que sacan es dos fotos una blanco y negro y otra color increíble esto el vídeo donde está donde esté el vídeo pero cuál es el misterio que no le quieren enseñar al pueblo a la gente el vídeo porque las fotos se subieron para las redes sociales ya sea por parte de frank ramo o sea por parte de la autoridad de la policía quien se apoderó de la cámara sea por parte de ambas de ambas partes la foto se publicó porque no publicaron también el vídeo porque si supuestamente la cámara estaba encendida porque no presentan el vídeo para ver quién fue que escribí yo o asesinó esta mujer tú sabes lo que son 46 puñaladas y supuestamente la parte íntima de ella estaba puñalada algo hermano fuera de lo humano repito porque hermano no presentan el vídeo porque frank ramo ando un audio por ahí de frank ramo detallando más o menos de cómo aconteció la cosa y él dice que según el vídeo irina trató de defenderse lo poquito que él vio porque supuestamente dice que no vio mucho él vio fue un poquitito y de lo poquitito que el viejo vio que ya trató de defenderse según él usted no cree que hay algo raro aquí hermano yo lo siento que sí el culpable sea de rosa o el culpable sea otro como quiera que sea aquí hay algo raro hermano porque no enseñan el vídeo cuál es el misterio que no presentan el vídeo porque prohíben presentar el vídeo hay alguien detrás de esto que está prohibiendo presentar ese vídeo por eso le puse el título a este vídeo el vídeo prohibido que no se puede subir a las redes sociales porque así como subieron la foto hay que ver también si el que se apoderó del vídeo o el que llegó a la escena del crimen desapareció el vídeo también porque por qué nada más publicar dos fotos y supuestamente la cámara estaba grabando y por qué coge este niño y someterlo hermano a todo esto que lo están sometiendo que lo tienen viviendo supuestamente hasta en un sótano en una cárcel de adultos por qué no investigar un poco más profundo por qué no dice un poco más allá por qué todo es sobre este niño todo el peso sobre este niño en caso que sea él debe de investigarse si hubo manipulación por parte de alguien tú sabes lo que es un niño dale cuarenta y seis puñaladas y que supuestamente a su mamá y supuestamente dicen que él era un niño bondadoso respetuoso educado y tranquilo y callado no era un hombre di que alborotador no era un niño alborotador y di que era pegado a su mamá y a su abuela que usted opina de esto hermano que usted opina que usted cree usted no cree que tiene lógica lo que estoy diciendo usted no cree que tiene lógica lo que estoy diciendo por qué no presentar el video si la cámara estaba grabando cuál es el misterio que no lo quieren presentar el video si la cámara estaba grabando por qué desaparecer el video original por qué desaparecerlo qué se esconde detrás de todo esto por qué no mandan a buscar a Fran Ramos y lo someten también bajo este escrutinio que están sometiendo al niño por qué Fran Ramos con tan solo tres meses cuatro meses ya con tan solo cuatro meses ya está publicando fotos con un amante que tiene supuestamente en Cuba por qué la niña recién nacida ya la está cargando la amante de Fran Ramos porque por mire un ejemplo que no sea Fran Ramos verdad se está cuestionando como quiera por su farta de sensibilidad por su dejade hermano cuando un hombre quiere una mujer y ama esa mujer y esa mujer fallece míreme ese hombre guarda luto ese hombre míreme expresa el amor que sentía por esa mujer habla bien de ella pero muchas veces se le muere un vecino a uno hermano y está uno triste allí en la vecindad se murió una vecina no hace mucho donde yo vivo y mi esposa y yo estaban los tristes y mi hermana estaban los tristes y los vecinos estaban los tristes como que si fue un familiar que se murió la vecindad estaba conternada estaba de luto una vecina imagínense usted una esposa si yo estaba así tan afligido por esa vecina que viajamos como a 5 horas ahí la sepultar hermano a un pueblo que está como a 5 horas de distancia donde yo vivo me sacrifiqué pero fui si yo hice eso por una vecina cuánto nomás por una esposa yo veo esto mal yo lo que veo fue una falta de dejade de ese señor de Frank Ramos increíble todo el que se le muere alguien lo expresa por lo menos por lo menos pone una foto a nosotros a mi esposa y yo se nos murió un niño nuestro único hijo de dos años y medio y mi esposa todavía al año se acordaba de él cada vez que revisaba el celular mirando una foto y publicaba fotos de su niño de nuestro niño Frank Ramos hermano no ha expresado ninguna dolencia Frank Ramos no ha expresado luto Frank Ramos no ha expresado nada mandó a buscar a su amante para Cuba y ahí está y no sé si es verdad no lo confirmo porque no me gusta hablar por hablar pero dicen que él cobró un seguro que tenía supuestamente Irina que le dieron miles y miles de dólares es lo que se está diciendo no sé si es verdad no he confirmado esa parte eso es que dice la gente no te lo aseguro pero te estoy diciendo que la gente dice pero eso es lo que se está viviendo en este planeta tierra falta de amor la gente hermano aborrece a su prójimo la gente aborrece a su hermano es bíblico lo que está pasando hoy en día si es bíblico por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará Pedro Juan fueron misioneros de Dios y escribieron que nos amemos unos al otro y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor por eso dice la Biblia en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna Dios nos ama a nosotros y así como Dios nos ama también nos enseña que amemos a nuestros prójimos debemos de amar debemos respetar dice la Biblia en el mandamiento amar a tu prójimo como a ti mismo que quiere decir eso amar a tu prójimo como a ti mismo que si tú no quieres mal para ti tampoco que era mal para tu prójimo si tú no quieres que tu cuerpo se vaya por un despeñadero tampoco desee que el cuerpo de tu prójimo se vaya por un despeñadero si tú no quieres que tu cuerpo padezca de una enfermedad mala tampoco desee que el cuerpo de tu prójimo o de tu hermano o de tu amigo padezca de una enfermedad mala si tú no quieres que tu te vaya mal tampoco desee que al otro le vaya mal es como a ti mismo tú sabes esa palabra tiene peso hermano como a ti mismo oye eso yo le aseguro a usted que usted en su juicio cabal usted no va a agarrar un cuchillo y se va a salir a apoyar porque usted le va a doler a sí mismo usted tiene que dolerle el problema de su hermano de su prójimo, de su amigo, de su primo, de su tío, de su abuelo su mamá, su papá de todo el mundo tiene que dolerle pero eso no se está viviendo se cumple la Biblia se cumple la Biblia por eso es que hace falta profetas como Juan el Bautista que le predique con voy alerta hermano a esta generación porque esto es una generación una generación perversa, adúltera esto es una generación hermano generación de víbora que aún teniendo la Biblia y aún teniendo los predicadores que le predican la Santa Biblia aún así la gente entiende acuérdese que la Biblia dice en los cuales el Dios de este siglo que es el mismo diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandece que el que la luz del evangelio el evangelio es luz en medio de tiniebla y le mando un consejo también a los padres que tienen niños o hijos adolescentes introdúzcalo en el camino del Señor introdúzcalo en el camino del Señor intruye el niño en su camino y como sea grande no se apartará de él algo se le quedará de lo que usted le dijo yo soy fruto de eso yo cuando era niño mi abuela me llevaba a la iglesia a la fuerza pero me llevaba ok y mire como estoy yo hoy aparte de que unos vecinos amiguitos míos me predicaban porque la mamá era cristiana o es cristiana solo que ahora es pastora pero en aquel tiempo no era una simple miembro estoy hablando en los años 2000 por ahí y en los años 90 también yo crecí viendo esa familia yendo a la iglesia y yo no iba pero ellos me predicaban hoy en día hermano yo estoy caminando por el camino del bien por el camino de la luz por el camino de la justicia por el camino de verdad por el camino de vida Cristo Jesús sin estar envuerto en problemas y todos aquellos amigos míos que ya no tal vez no decidieron caminar por el camino del bien de la verdad que es Cristo muchos están enterrados muchos están enterrados y otros están presos el que no está en el cementerio está preso y el que está afuera por la calle vive una vida mala mientras tanto toda aquella generación bueno mientras tanto de aquella generación que buscamos del Señor estamos vivos y echando para adelante en el Señor todo aquel todo aquel que decidió caminar por el camino del bien hermano cuánto amigo tengo yo muerto cuánto amigo tengo yo preso para que usted ve hermano son cosas que que acontecen cuando usted no busca del Señor debemos de buscar de Cristo pues entonces hermano repito exigimos el video original que la cámara supuestamente captó es que acaso están prohibiendo subirlo acaso están prohibiendo subirlo bueno pues el video prohibido entonces el video prohibido el video prohibido el video prohibido vamos a decir por Frank Ramos porque fue el primero que supuestamente llegó el primero que supuestamente también llegó a la cámara para entregarle eso y que supuestamente a la policía el video prohibido vamos a ponerle parece que prohibieron subirlo a las redes prohibieron mandarlo por whatsapp prohibieron enseñárselo a la gente tiene lo que le están enseñando dos simples fotitos y parece como que bueno ahí yo subí un videíto de una foto blanco y negro también como presenta como un videíto donde un hombre está moviéndose en la cama de Ina García y me están diciendo que eso es efecto por eso yo dije hay que analizar este video eso puede ser efectos especiales no el video original nada como está la ciencia hoy en día que nos hacen hermano pues les dejo este video hermanito Dios le bendiga Dios le guarde suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita el video prohibido de Frank Ramos y sí háselo hermano de Frank Ramos de Frank Ramos